Las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro registraron el momento en que un hombre que vestía camisa blanca y pantalón oscuro aprovechó el descuido de una pasajera para hurtarle un lujoso reloj valorado de acuerdo con las autoridades en cerca de 70 millones de pesos. Todo ocurrió cuando la mujer procedía a recoger sus elementos personales luego de pasar el filtro de seguridad del aeropuerto. Gracias a la oportuna denuncia de una ciudadana y con la ayuda de las cámaras de seguridad se logra recuperar un reloj y se da la captura de una persona. Acto seguido, las autoridades realizaron el seguimiento del vuelo del señalado ladrón y tras identificarlo lo ubicaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Allí dos uniformados de la policía esperaron a que el hombre descendiera del avión. Este sujeto había aprovechado la primura de la víctima para tomar su vuelo para así en las bandejas plásticas usadas para guardar los elementos en los filtros nacionales toma las pertenencias y se las guarda en su ropa. El reloj recuperado fue entregado a su víctima. El individuo quedó a disposición de la autoridad judicial.